¡Aleluya! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Tu mirada no es la misma! ¡Siéntate aquí! ¡Vamos a dialogar! ¡Aleluya! 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 ¡Yo caminaba! ¡Contigo de la mano! ¡Ay, lo siento! ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se siente la opción aquí! ¡Ay, Dios bendiga mi amigo! ¡Que si no nos vendeda! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve el arco! ¡Vamos! 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 ¡Vente el arco! ¡Necesito que orar el arco! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno es Dios! Pienso que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor yo moriré Estoy confundido a tal manera Dios mío, ¿qué es esto? Por favor, Señor, ayúdame ¡Ven! ¡A dónde iré, Giova! ¡Uh! Si eres el río ¡Vamos arriba! ¿A dónde iré, a dónde iré, Dios mío? Tú eres el fuego, el sol. Ay, Dios mío, se siente, se siente, Marisa. ¿A dónde iré, Dios mío? Tú eres el fuego, el sol. Ay, Dios mío, se siente, Marisa. ¿A dónde iré, Dios mío? Tú eres el fuego, el sol. Ay, Dios mío, se siente, Marisa. Vamos, arriba. A dónde iré, Dios mío, se siente, Marisa. Eso es, Reza. Aleluya, vamos, arriba, desde arriba. Piso que resiquí, mi vida es nada. ¡Ay, claro, con los ojos! Y que sin tu amor, no moriré. Yo piso y conmigo, a tal manera. ¡Oye! Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Dios mío? Sí, Dios mío, se siente, Marisa. ¡A dónde iré, Dios mío, se siente, Marisa. A dónde iré, Dios mío, se siente, Marisa. A dónde iré, a dónde iré, Dios mío, se siente, Marisa. Tú eres el fuego que te queda, quiero sentirlo de mí. ¡A dónde iré, a dónde iré, Dios mío, se siente, Marisa. Tú eres el fuego que te queda, quiero sentirlo de mí. ¡A dónde iré, a dónde iré, Dios mío, se siente, Marisa. Tú eres el fuego que te queda, quiero sentirlo de mí. ¡A dónde iré, Dios mío, se siente, Marisa. ¡A dónde iré, Dios mío, se siente, Marisa. Fue es el fuego que me quema El sentido de mi manera Adónde que, adónde que ella va El sentido de mi manera Adónde que, adónde que ella va Fue es el fuego que me quema Vamos, la iglesia levantando las manos Vamos, esto está terrible Adónde que, adónde que ella va Yo voy a este lugar, amado Aquí empecé yo Aleluya Aquí empecé mi ministerio En la ribera Hay una gloria en este lugar, le sé Vamos, escúrele la mano Y que esté en oro suyo Vamos a cerrar Aleluya 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 Otra vida más para Cristo Mucho hay que arreglar esa guagua ya Aleluya Cuando venga hay que hacer otro culto más aquí La ribera tiene es temerosa de Dios Vamos Levantale las manos que está al lado tú Hay una gloria en este lugar Vamos que se escucha fuerte, vamos al río Hay una gloria en este lugar Aleluya Aleluya Tranquilo En este lugar Hay una gloria en este lugar Si tú le adoras Aquí desciende Si tú provocas Se manifiesta su poder Y si tú le adoras Aquí desciende Y si tú provocas Se manifiesta su poder Derramará Derramará de su poder Derramará de su unción Derramará de su presencia Llenando mi interior Derramará de su poder Derramará de su unción Derramará de su presencia Llenando mi interior Y si tú le adoras Aquí desciende Y si tú provocas Se manifiesta su poder Y si tú le adoras Aquí desciende Y si tú provocas Se manifiesta su poder ¡Vamos! ¡Abre esta boca! ¡Vamos! ¡Vamos! Derramará de su unción ¡Vamos! Hay gente que puede adorar Todavía aquí en esta noche Para cerrar Con un broche de oro ¡Yes! De su unión Derramará de su poder Derramará de su unción Derramará de su presencia Llenando mi interior Derramará de su poder Derramará de su unción Derramará de su presencia Llenando mi interior Y si tú la adoras, aquí desciende, y si tú provocas, se manifiesta su poder. Y si tú la adoras, aquí desciende, y si tú provocas, se manifiesta su poder. Y si tú provocas, se manifiesta su poder. Y si tú la adoras, aquí desciende, y si tú provocas, se manifiesta su poder. 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 Derramará de su poder, derramará de su unción, derramará de su presencia, que nació la religión, derramará de su poder, derramará de su vida. Derramará de su poder, derramará de su presencia, que nació la religión, derramará de su presencia, con Brenda, y usted no me notifica y una guagua va a pasar por aquí, no lo queremos dejar así. Nosotros estamos aquí cerquita, cuando usted va camino a Pueblito del Río, al lado del Tropical Colo, la iglesia grande que se ve allá arriba, pero yo empecé aquí hermano, aquí. Llevo 19 años, me sé todos los barrios de Las Piedras, Las Piedras me he adoptado como hijo de la casa, y amo esta ciudad, esta ciudad la amo, los artesanos, es mi segunda ciudad. Soy oruindo de Fajardo, pero esta es mi segunda ciudad, Las Piedras, mira, y la mía de Wichos también, dicen la mía también, amo a Las Piedras, sé todos los barrios, y soy de aquí, artesano también, alabo a lo que Dios es bueno. 19 años llevo aquí ya, así que usted me conoce, queremos seguirle siendo de bendición, aquí hay líderes, aquí hay hermanos que los pueden buscar para llevarlo a la iglesia, tenemos dos guagua, una está un poquito, pero la vamos a arreglar con el hermano Wichos, voy a dar esa tarea para que empezar de nuevo a recoger el hermano, a llevar el hermano a la casa de Dios, así es que se sigue aumentando la casa. Así que mire hermano, yo no hago esto mucho, pero este sonido no es mío, es nuestro hermano Papo, que ya es parte de nuestro ministerio, pero no es de nuestra iglesia, él vive de esto, y él nos pide una ofrenda especial, los amigos no están obligados a ofrendar, escuche bien, estoy hablando a la iglesia que yo pastoreo, pero si usted quiere ofrendar esa bendición, es para cubrir el sonido, que él me pide una ofrenda, así que gracias a Luis Joe que trajo la silla, pero yo quiero que el pueblo ahora nos ayude a empujar para apagar el sonido que tan gentilmente es nuestro hermano Papo, y su equipo de trabajo siempre están aquí, denle un aplauso a Papo, a su equipo de trabajo, ¿dónde está Papo? Eso es, son hombres de Dios, pase aquí y ofrende, venga traiga una ofrenda.